Estaba de que con el micrófono en la mano, así de que... Bueno, no les he contado nada, vamos a poner el contexto. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Yo me llamo Ignacia. Bueno, y resulta que hoy fueron los Kid Choice Award México y yo era parte del squad de los Kid Choice. A todo esto, el año pasado yo fui a ensayar para entregar un premio cuando fui a ensayar, pues, 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 ¿qué? La niña me dijo que, una de las niñas me dijo como yo te quiero en el squad el próximo año. Y pues sí, sí fue, o sea, sí fui del squad. Entonces, nada, yo era parte del squad. Realmente no sabía qué significaba ser parte del squad o qué era lo que tenía que hacer alguien del squad. Y, bueno, resulta que hoy fueron los Kid Choice Awards y, nada, o sea, literalmente llegué, me levanté a las 5 y media de la mañana. 5 y media de la mañana. A las 5 y media me levanté, me bañé, llegaron a las 6 a maquillarme. Y me maquillaron y quedé lista como a las 7 y media. Y a las 7 y 45 partí para el Auditorio Nacional de aquí de México. Y ya aquí fue de que como que llegué, tal, y pasó un ratito y la alfombra empezaba a las 9. Entonces, nos sacaron y dicen como que hay borrego, porque el borreguito también era del squad. Borreguito, Ignacia, Venganse. Éramos 5. Como borreguito, Ignacia, Venganse. Ignacia, tú tienes que hacer algo de Monster High, me dijeron. Y borrego como que tenía que ir a entrevistar a la alfombra. Y borreguito iba a entrevistar con dos niñas argentinas. Y yo iba a entrevistar con un actor mexicano. La cosa es que, X, nos sacaron los dos juntos. Yo fui a... ¿A qué? Perdón, como que me distraigo muy fácil. Ah, yo fui a hacer la cosa de Monster High que tenía que hacer. Y luego me dicen como, oye, mira, hay dos opciones. O sea, si quieres, puedes de qué. Ir a la alfombra, acompañar al borreguito. O te vas a sentar. Y yo dije, no, pues si quieren voy a acompañar al borrego como un ratito. Y ya cuando lleguen las niñas me voy, para que no esté solo. Me dicen que sí, 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 listo. Entonces, yo me fui con el borreguito a la alfombra. A las nueve de la mañana. Y se suponía que a mí me tocaba la alfombra desde las diez a las once. O sea, de diez a once yo entrevistaba. Y al borreguito me entrevistaba de nueve a diez. Entonces, espérense. Antes de seguir con este story time. ¿Qué dicen? ¿Me delineo nada más los ojos? ¿O me hago como alguna sombrita así de que, no sé, me hago como un, no sé, así como, ¿cómo se llama ese? Como cat eye, así de que, así como que negro, luego café y luego como más, 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 más que sombra. ¿Por qué no hablas con acento chileno? Porque, porque vivo aquí hace dos años, entonces, entonces ya como que casi no tengo acento a veces. Pero ahora que llegó mi papá, sí se me, sí se me anda saliendo el acento ya. O sea, es que es como que cosa de que llegue alguien y me empieza a hablar chileno y ya yo vuelvo a hablar, o sea, hablo chileno. O sea, es que siento que el tema es que se me, como que se me quitan los modismos y comienzo a hablar mucho más lento. Y aparte, módulo más, por eso no se me siente el acento chileno, pero ahí está. Solo que hay que trabajarlo. Bueno, me voy a hacer sombra porque vi que muchas personas como que me escribieron qué sombras. Vamos a hacer una sombrita. Iba a hacer las sombras con mi nueva línea de sombras, pero ya no puedo mostrarles más. Entonces no voy a hacerlo, porque si muestro mucho, luego no va a haber ni una sorpresa. Entonces vamos a hacerlo con sombras de la colección pasada, ¿ok? Bueno, entonces voy a continuar. Entonces resulta y acontece ser que, pues nada, o sea, literalmente me puse a entrevistar con el borredito en la alfombra. Y estuvimos ahí entrevistando y en eso me dicen como, gracias, si quieres tú haz la alfombra. O sea, de que yo pasara como, pasara por la alfombra, ¿no? Entonces yo pasé y la cosa es que me voy a poner negro en la esquina del ojito. Y la cosa es que yo pasé por la alfombra y hice algunas entrevistas y así. Y yo les digo como, oigan, ya, pues ya me voy o qué hago, o sea, qué hago. Y me dicen como, mira, si quieres te puedes quedar un poco más y ya luego te vas. Y yo, pues sí, ¿no? Ya, ok. Entonces me quedé ahí un rato más. Y en eso le dicen al borrego como, borrego, haz la alfombra ahora, porque si no la haces ahora, entonces ya no la vas a hacer. Entonces el borreguito se va a hacer su alfombra, o sea, a pasar por la alfombra, no quiero que se me valentienda. Y en eso él desapareció. Ah, desapareció porque ya eran las 10, o sea, a las 10 ya me tocaba entrevistar a mí. O sea, era como ya la hora en la que estaba programado que yo entrevistara. Entonces, pues él ya desapareció y se suponía que yo entrevistaba con un actor mexicano. ¿Dónde quedó él y dónde quedaron las niñas argentinas? No tengo idea, no me pregunten. No sé qué pasó, o sea, según yo como que... O sea, yo pensé que como que alguien sabía de que como que... ¡Eh! Encontré mi lápiz. Ok, yo pensé como que alguien se había atrasado, o se habían perdido, o no sé, y que por eso no llegaron. No tengo idea si es así o no, o sea, realmente no sé qué fue lo que pasó. Pero no llegaron, o sea, simplemente no llegaron. Y pues yo me quedé ahí de que entrevistando, y en eso llegan las niñas argentinas. O sea, como literalmente mucho tiempo después. Y me dicen a mí, o sea, como que dicen... Alguien dice como que ya la Ignacia queda libre, que vaya a descansar un rato porque ya el programa empieza en como 20 minutos. Y alguien dice, no, porque ya viene Juanpa y Maca, y la que tiene que entrevistar a Juanpa y a Maca es Ignacia. Y yo... Y yo así, ¿quieren que yo los entreviste? O sea, como que... O sea, como que sentí que confiaban demasiado en mí y eso me puso muy feliz porque fue como que, ok, les está gustando como lo estoy haciendo, ¿no? Y entonces, pues dicen, ok, miren que Ignacia los entreviste y ya luego que ellas le hagan una dinámica. Entonces yo dije, ok, listo, súper bien. Entonces, ok, yo los entrevisté. Fue demasiado cool, o sea, quiero que entiendan que Juanpa es como... O sea, todos sabemos quién es Juanpa, ¿no? Entonces es como que a mí me hagan entrevistar, o sea, a gente como él, o a Germán y así, es como que, no sé. O sea, realmente me hace sentir muy bien, siento que confío en mucho en mí y eso está cool, ¿no? Entonces, bueno, yo los entrevisté y ya me fui a cambiar. ¿Por qué me tenía que cambiar? Yo tenía dos outfits. Me fui a cambiar porque resulta que teníamos que bailar. Bueno, yo les estoy haciendo spoiler de todo, ¿no? O sea, ustedes van a ver esto cuando salga el programa. Entonces, bueno, no le cuenten a nadie. Entonces yo tenía que bailar porque nosotros íbamos a bailar. Entonces yo me iba a cambiar de outfit porque no sé si vieron mi outfit, pero era como de que una telita y así, o sea, como que yo sentía que se me iba a levantar todo y ya, y ya. Entonces me fui a cambiar. Cuando me fui a cambiar se me rompió el vestido. O sea, se rompió el otro vestido. O sea, me lo puse todo, o sea, todo bien. Y en eso, pum, mi papá justo me estaba diciendo, ¿sabes qué, hija? O sea, como que siento que el vestido como que se va a romper. Me dice, porque el cierre como que no está tan, no está como tan firme. Y yo así como, ¿pero cómo? Me dice, a ver, si quieres llamo como a alguien para que te lo revise y no sé qué. Y en eso que están llamando a alguien, pum, se explotó y yo, ay, no, ¿qué hago? Y me tuve que ir a cambiar claramente. Me cambié otra vez al outfit azul y por ahora estuve con el outfit azul todo, 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 todo el programa. Me cambié, tarará, listo, salimos a bailar. Me tocó hacer la sección de, como la primera sección en donde se tiraba el slime y estuvo demasiado divertido. No les voy a contar a quién le cayó el slime. Quizás ustedes ya saben, pero igual no les voy a decir. Y, ajá, realmente estuvo muy, muy, muy divertido. Luego le hice una entrevista a Germán también. Yo le hice una entrevista a Germán Garmendia. Y no sé, eso me hizo demasiado feliz. Y no sé cómo explicarlo. O sea, es como que realmente siento que cuando estoy con un micrófono, como que soy muy feliz. O sea, como que realmente me pongo muy, muy, muy feliz. A ver, estoy difuminándome aquí el ojo hacia acá. Porque siento que como que no estaba mirando y se me ponía horrible. Ok. Y, ah, bueno, ya. Y en el final, yo estaba con, ¿cómo se llama? Yo estaba con tacones y de que con mi vestido azul. Y alguien me dice como, oye, ese outfit se puede manchar. Y yo así, sí, por. Me dice, ah, ok, ok. Y yo así, ¿qué? Y en eso dicen como, ok, todos los de la squad, vénganse y no sé qué. Y nos hacen poner así como, como literal, de que en filita y llega Juanpa y Maca. Y dicen como, ¿qué? Ahora vamos a salir todos. Y salimos todos. Y en eso como que yo dije, ay, no, ay, no, nos van a manchar, nos van a manchar. Y en eso, dicen, pero sobre todo hay mucho, mucho slime. Y salió todo el slime. Y eso no es lo peor. O sea, este es el mejor story time del día. O sea, ok. Una cosa fue que cayera el slime. Sí, me manché entera. Sí, 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 me manché toda, toda. Aparte andaba con una extensión y la extensión se manchó toda. Y X. Resulta que el borrego dijo, si es que alguien se resbala, pues todos nos tiramos y todos como que tirémonos al slime. O sea, tirémonos en el slime. Y yo dije, ok, listo. Pero ya en el momento fue como que yo vi todo el slime y quedé que, ¿qué es esto? O sea, realmente ustedes no saben la sensación tan, tan rara que se siente como el slime. Y bueno, la cosa es que me tira el slime y tal. Y el borrego comienza a tirarse así, a tirarse en el slime. Y como que literalmente él estaba fascinadísimo con el slime, ¿no? Entonces, me agarra y me dice como, Ignacia, tírate. A todo esto, todos ellos habían llevado, o sea, tenían su otro outfit que era para manchar. Y pues el mío se rompió. Entonces, yo tenía parte de mucha hambre y quería ir a comer rápido. Entonces no me quería manchar tanto para salir e ir a comer de una. Entonces el borrego me agarra las manos y me dice, tírate. Y yo le digo, no, 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 no quiero, mejor no. Y en eso, como que Juanpa Zurita estaba deslizándose de que por el slime. Realmente no tengo idea qué fue lo que pasó. Que como que de la nada, él se deslizó y sin querer chocó conmigo. Y cuando chocó conmigo, me tiró al suelo. No, o sea, yo me caí. Él chocó conmigo y me hizo chusa. O sea, me hizo chusa y yo me caí, pero brutalmente. Menos mal que me había cambiado los zapatos y me había puesto zapatillas. Porque imagínense cómo me hubiera caído si hubiera andado con tacos. O sea, no, 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 no. Y ya, ya ahí me caí en el slime y ya. Y sí que quedé, pero así, toda, 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 toda manchada. Y ya. Y ya de ahí nos fuimos a limpiar y todo. Pero, o sea, me acabo de duchar otra vez y recién se me salió todo. Miren. Miren cómo se me ven las pestañas con el rimel. Amo. Ok. Y me invita a Mae. Yo no sé cómo, o sea, la Mae también está en live. Que yo no sé cómo se hace eso. Espérate, déjenme, me termino aquí de poner rimel porque quiero, quiero que esté así, súper, súper, súper negritas. Y, bueno, así que fue como que quedé toda llena, llena de slime. La sensación es súper rara. O sea, no sé cómo explicar. Es como, es, es como viscoso, pegajoso, pero a la vez sí es líquido. No, no sé, es muy, muy raro. Demasiado raro. ¿Qué rimel usas? El de Ignacia Antonia, bebé. Miren. Etienne por Ignacia Antonia más cara. De pestañas. Pero, como ya les dije, ay. ¿Cómo que se corta? Y yo, hola. Oli. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? No, mentira, no me digas, no me digas, no me digas. ¿Y tú qué haces? Estoy acompañando a Libardo a tatuarse y estoy comiéndome un bowl. De pollito. Lol, hoy en el día tuve una comida, no he comido nada más. Marica, yo tampoco había comido. O sea, hoy llegué a mi casa a las siete de la mañana. Llegué a mi casa a las siete de la mañana, me levanté a las dos, comí algo que me hizo la señora Rosita. Y ya, marica, estuve toda la tarde arreglándome las uñas y ahorita vine a acompañar a Libardo que se está tatuando. Verga, verga, el tatuaje de Libardo, Nacha. Verga, verga, verga. No te lo puedo mostrar, pero verga. Es, es muy grande. No, no puedo decir nada, pero, pero, verga, marica. Ahorita te mando foto por el interno. No he escuchado, no he escuchado lo que me mandaste ahorita en las notas de voz. Yo, pues, te cuento en vivo. No, no es cierto. Ay, te imaginas. ¿Está muy senso? O sea, está gracioso. Yo hoy me desayuné un chisme. Ay, no, ay, no. Yo hoy me levanté, hoy me levanté y no tomé café, marica, con eso te digo todo. Me desayuné, fue tremendo chisme, güey. Me encantó. Me desayuné tremendo chisme. Y acá estoy terminando de almorzármelo. Y tú, por eso recién estoy comiendo. Qué gracioso, me encantó. O sea, yo creo que estoy cerca de tu casa. O sea, yo te iba a decir que qué estabas haciendo para ir, pero llegué súper tarde acá en Delivarde y no lo quiero dejar solito. Ah, o sea, recién te cumpliste de hacer las uñas. Sí, marica, salí a las 7 de allá. Ayer fui a buscar a mi papá al aeropuerto y estacioné el auto y no traía efectivo, entonces fui a un cajero a sacar dinero. Y se tragó tu tarjeta. Y se tragó mi tarjeta porque no logré sacarla por las... ¡Uñas! ¡Qué rabia! A mí se me partió ayer una... La fiesta tuvo que estar buena porque amanecí sin una uña. No, realmente la fiesta... Yo ya les conté a los de acá de TikTok que la fiesta de anoche estuvo malísima, weá. Malísima, malísima, malísima. ¿Por qué? ¿Por qué? Marica, es lo mismo de siempre. Y hayan muchos personajes turbios. No sabes la cantidad de gente que me escribió como oye, vamos a la Breche, oye, vamos a la Breche. Y yo, no, 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 no. Yo llegué y dije, le tengo fe a Nacha. Por primera vez en mi vida le tengo fe a Nacha. Y me dicen, ¿por qué? Y yo, porque estoy en el fondo de mi corazón, sé que Nacha hoy va a decir, no voy a salir. Porque, amigos, así Nacha tuviera que levantarse a las cuatro de la mañana. Nacha, sale de fiesta. Pero ayer, no. Ayer fue fuerte, ayer fue fuerte. Ayer dije, no, amigos, muy valiente y todo, pero hay cosas que no. No. O sea, hoy me levanté a las cinco y media de la mañana. Uy, no, Marica. Yo a esa hora todavía estoy arrombiando. Sí sé, porque a esa hora estaba hablando contigo por WhatsApp. Yo nada más le dije a Nacho un mensaje como a las cuatro de la mañana. Cuando te levantes, te vas a cagar. Y yo. Y le levanto yo. Deja que me desayuno con el chisme. No, bueno, yo no fui la única que desayunó chisme. Entonces, usted también. Claro. ¿Por qué crees que aguanté tanto sin comer? Este chisme estuvo fuerte de procesar. Bastante duro y quisiera de gestión. Ey, Marica, estoy ronca. Tengo voz de tarro. Qué buena peda te pegaste, amiga. No, no tomé ni una sola gota de alcohol. No tomé ni una sola gota de alcohol, Nacho. Yo no estoy hablando de tomar alcohol o cosas. Estoy diciendo qué buena peda te pegaste. Nada más. Ni nada menos. Qué fuerte, ¿eh? Así es como se acusan las personas. Cuéntanos cómo te fueron los quichos. Necesito decir públicamente que te veías preciosa, amiga. Te veías increíble. Beso por linda. Todo bien. O sea, realmente lo pasé muy bien. Me bañaron de slime. Es que fue como que literalmente dijeron como que solo falta que hagan una cosa. Y yo así, ok, ¿qué cosa? No, 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 vente. Es que es una actividad como de un vaso con slime y no sé qué. Y yo, ok. Y en eso me dicen como, oye, ese outfit se puede manchar. Y yo así, ¿qué? No. Y, ah, y yo llevaba dos vestidos y uno se rompió. Entonces me quedé solo con uno. Con el asunto. Y sí, ajá. Y yo le digo como, pues sí. Y me dicen, ah, ok. Y luego se dicen como, ok, todos párense aquí. Y todos nos paramos como en un lugar. Y en eso llegan y dicen como, hay que poner, tienen que ponerse estas cintas en los zapatos. Que eran como unas, tipo, lijas para los zapatos. Como que dicen, por si se resbalan o no sé, o pasa algo. Y yo, no, no, no. Y ya llegó el final y nos paramos de que es la mitad. Y bueno, en eso salimos al escenario. Y Juanpa y Maca dicen, gracias por ver los Kid Choice, no sé qué. Y acá hay diversión, no sé qué. Y sobre todo, mucho, mucho. Y yo, slime. Pero, estuvo cool. Verga, marica, pero no, claro. Yo siempre he querido que me bañen de slime. Bueno, me bañan de otras cosas. Ustedes saben que cuando ustedes quieren un invitado a dar una transmisión de MAE, acá hacemos cosas turbias. Y yo. A Nacha también le gusta que la bañen de slime. A mí me gusta que la bañen de slime, de nada más. Amiga, tengo un video que me hice lo contrario. Ay, no sé de qué estamos hablando, así que mejor ni lo digas. No tengo idea de a qué te referías, pero... La champaña. Y qué hambre. Entonces, ¿qué te vas a poner el día de hoy? Cuéntanos. Vean, hoy Nacha sí se está arreglando porque se va de fiesta. Es que todos los días hago Get Ready With Me y todos los días piensan que me voy de fiesta. O sea, literalmente todos estos días sí me digo de fiesta, pero hoy me arreglé y les digo... Pero no significa que yo sea así. De hecho, ayer me senté a hablar con una persona, marica. Estábamos hablando con... No quiero decir nombres, no, pero estábamos hablando con alguien. Y me senté y yo dije, a ver, ¿desde cuándo? Y me dijo, ¿a ti te gusta salir mucho de fiesta? Y yo, marica, pues mira que no, o sea, yo no salía mucho de fiesta desde... Y yo, desde, 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 desde... Y yo desde octubre del año pasado creo que empezó mi vida fiestera. Y me dije, ¿qué hacías en octubre? Yo, no, estaba con Libarto, estábamos en una época bastante... Tensa, pero mi fiesta sí como esa que mi vida fiestera empezó en diciembre. Y me dije, ¿qué hacías en diciembre? Y yo, güey, conocí a Ignacia. ¿Y yo? Uno siempre tiene que tener en su grupo, amigas, una fiestera. Pues sí. En este caso, Nacha es la fiestera, pero Nacha es una fiestera sana. Exacto. O sea, es una persona que, una persona adulta, responsable, que fiestea, que trabaja, que se levanta temprano. Lo único que le falta es que vaya a entrenar conmigo. ¿Del resto? Del resto es increíble. Del resto es increíble. También me falta comer sano. Son dos cosas que me faltan. Bueno, pero tú no comes tan mal. O sea, porque tú no tomas gaseosas, no comes tanto dulce. No. Necesito ser la amiga fiestera. ¿Yo qué papel hago de la amiga, Nacha? ¿Cómo lo describirías tú? Yo creo que eres esa amiga de que, justo, o sea, la del gimnasio, de la comida sana, de me levanto a las seis de la mañana. Pero también me gusta pulsar. Sí. Hacemos como un buen complemento porque es de que todo a la mitad. O sea, no nos vamos a ningún extremo. Bueno. Hagamos una excepción con el fin de semana pasado. Yo no. Ay, no, 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 no. Yo sé, les tengo que ser muy honesta. Muy honesta. Y esto Ignacia Antonia lo sabe. Yo tuve la experiencia de ir al Tumoroland junto con Ignacia. Y desde ese día, algo cambió en la vida de Loxo. Me encantó. La verdad es que yo llegué al Tumoroland. Desde nuestro viaje a Europa, yo llegué y siento que soy otra persona. Otra persona, definitivamente. Ok. Sí lo soy. También siento lo mismo. O sea, que tú eres una persona diferente, no que yo soy una persona diferente. ¿En serio, Marga? Yo creo que no se exteriorizaba tanto. Sí, no. O sea, yo lo noto. No sé si los demás, pero yo lo noto full. O sea, hay cosas que creo que todavía... Es como que, vean, es un proceso en el que voy caminando y voy soltando una por una. Y como que en este proceso ya solté muchas cosas, pero todavía tengo amarradas unas acá, así como de puta madre. Pero ya no pesan tanto como antes, ¿me entienden? Cuéntanos más. ¿Y yo, segura? No, no, no. Creo que mejor hasta ahí. Ok, sí, ahora estoy. Creo que es mucho por el... O sea, el live de la semana pasada fue demasiado por un mes. Creo que estará me siguiendo etiquetando en eso, marica. No, y tú no viste el live del jueves, tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué fuerte? ¿Qué fuerte es hoy? ¿No es domingo? Hoy es sábado. Ah, sábado. Hoy es domingo. Yo no sé en qué mundo ando viviendo. Hoy es domingo, hoy es sábado. Mae, hablen de... ¿Qué es? Espérate. Dice Antonia C. Er. Chilena. Di. Weón. ¿Qué? Sí. Ay, mira. Aprendí muchas palabras chilenas nuevas. Por ti. Solo que Nacha no quiere que yo les diga las groserías chilenas que aprendí. Yo no digo groserías, o sea, yo solo las digo de juego. O sea, como que... De hecho, creo que ocupo más groserías colombianas que chilenas. Escuché a Nacha decir, escúchate, qué gonorrea. Pero vean, si a Nacha le pagarán, marica, yo creo que tú serías millonaria si a ti te pagarán por... ¿Cuántas veces dices LOL al día? Sí, total. O sea, ustedes saben que el chisme va a estar bueno cuando Nacha les escribe LOL. Por WhatsApp. El mayúscula, así. O cuando las llaman, o cuando está con uno. LOL, no me lo van a creer. Ustedes saben que el chisme va a estar buenísimo en ese momento, marica. Bueno, ¿y hoy te vas a embriagar? No, mañana me voy de viaje. ¿A dónde te vas? Para Chile. Mañana es cierto. Puta madre, te vas con tu papá. Sí, sí. Exacto. Entonces ya... Que te viene una semana súper densa. Ya sé, justo le estaba diciendo a mi papá como... Oye, pues apenas llegué... Opa, porque le digo, ¿a qué hora llegamos? Y me dice a la cita de la mañana. Y yo, ah, pero... No, creo que tenga algo que hacer el lunes. Y me dice, no, el martes. Y yo... Y yo, ay, no. Por favor, no. O sea, realmente siento que esto de los kitsch y sabor me tengo que recuperar. Fue demasiado intenso todo. Estuviste súper perdida porque estuviste ensayando mucho, ¿no? Ajá. Y aparte que... Fueron como ensayos súper, súper largos, entonces... Entonces ya me... Me parece muy bien. Por unas piernas como las de la foto de París. París, sí, ustedes... A ver, gente. Si ustedes no han visto esa foto, ustedes pueden irse a mi perfil y buscar una foto donde yo estoy en la Torre Eiffel. Deslizarla, básicamente como hasta la séptima foto. No, es más, ahorita les estaba presumiendo. Vean esos cuádriceps y esos... No, es más, ahorita, de verdad, yo noto ahorita los cambios y estoy muy orgullosa. No se escucha, May. Otra vez. Me encantó. Pero sí, algún día voy a sacarle a Nacha más nágras. Un mes y medio entronando conmigo y Nacha ya tiene unas náigotas criminales. Para que se las vuelvan a tatuar, pero más bellas. Estas se las van a tener que tatuar más grandes. Amiga, pero por lo menos alguien se tatúe tus náigas. O sea... Es mejor un mentiroso que se tatúe tus náigas a un mentiroso que no lo haga. Pues sí, no. Es como me he dicho, es mejor tener un mentiroso que regale flores a uno que sea mentiroso y no regale ni mierda. Pues sí, pues sí, claro. Creo que ya no me siento tan mal. Unas por otras. Unas por otras, exacto. Que se tatúe tus náigas, que te dé flores, regalos. ¿Te trata bonito? Ok, bueno, es que me miento un par de veces. ¿Qué importa? Ah, bueno, ¿qué no? No, mi hija tampoco. Toda aquí tampoco. Ay, me encantó. Bueno, entonces vamos a entrenar para que encuentre al próximo mentiroso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? María, que imagínense poner las nalgas tatuadas de tu novia. Soy una imbécil, me acabo de acordar de algo. Y yo, ¿cómo podemos cambiar de tema? Pregúntale a Nacha qué piensa acerca... No, no le voy a preguntar eso. Y yo, ay, no, ¿qué era? No, 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 no me digas después, me dices. Ay, no te escucho, ya. Yo estoy a este lado y Nacha sale a este lado. Y a ella le sale que ya está a este lado y yo al otro lado. Entonces, si hacemos un corazón, Nacha va a hacer el corazón hacia el otro lado. ¿De qué te ríes? Es risa malvada. Cuando suena mi risa malvada es porque tú sabes realmente por qué me estoy riendo. Y yo, sí, eso me asusta. Y yo, me asusta, pero me gusta. No puedo poner la mente si estás con alguien en transmisión. Ah, a ver si yo puedo. A ver, espera. ¿No sé? ¿No sé? Pero se borró el tatuado. Perdón. Ignacia, no, tampoco voy a preguntar eso. Y amiga, ¿qué te vas a poner ahorita? ¿Vas a ir bien linda? No, me voy a ir así. ¿Así? Estoy demasiado exhausta como para... Para usar tacones. O sea, no quiero usar tacones, ¿no? Entonces, ya tiene que ser bien. Marica, yo también ayer me fui súper valeverga a la brecha. Bueno, no me fui a la verga, realmente siempre me voy linda. Pero sí dije, no, me voy a ir en tacones, la chimba. O sea, la chimba me fui en tenis, weón. Y ya. Y mira, sucedió la magia. Pues sí. Hoy, creo que ya hoy fui demasiado... Pues... Aparte de aguantar esos hijos, putas, tacones que tenías puestos toda una mañana. No, y aparte acabamos a las tres y media de la tarde. Ya no has dormido tampoco nada. No, nada. Verga. Ahora siento que voy a pedirme algo de comer, no porque tenga hambre, sino porque, pues, no he comido nada en todo el día. Y ya, si no, no voy a comer nada más. No comes nada en todo el día y ya pasas y aceptas un trago, te vas a poner hasta el culo. Y aquí, no, amigos. Aquí, pura responsabilidad. Igual no, no, no quiero fiesta, pero, pues, pues, ya. Al menos ya me arreglé un poco la cara. Me veo más decente. Y ya. Qué horrible. Ya basta. Sáquenme del trip. Yo la semana pasada dije que renunciaba, no sé qué pasó. Ya, o sea, siendo tu propia jefa, yo de ti me tomo unas vacaciones. Y yo, yo, sí, marica ya, marica ya. Siempre que yo le dije marica ya me acuerdo como Maggi, güey. Marica ya. Estábamos en el tumor. Y yo todo el tiempo decía, marica ya. Y entonces Maggi empezó a arreglarme, pero la manera en la que lo decía Maggi era tan divertido, güey, que me hacía la vida increíblemente feliz. Y dices, ay, también te tengo que contar algo. Ya me acuerdo. Es que a veces digo algo, mariquita, la nada, por acá mi cerebro se ilumina y dice, güey, puta, me acordé de algo. Ok. Yo creo que deberías ir anotando todo y luego ya escribirme, decirme. Voy a empezar uno por uno. ¡Oh, güey, puta, me acabo de acordar de otra cosa! Es que, ¿sabes qué es lo chistoso que ayer? Yo creo que iba en... O sea, yo ayer fui a La Breche porque literalmente acompañé a Maranta. Y dije, pues sí, mágica, yo la obligué a salir el fin de semana pasado. Voy a ceder este fin de por ella. Y fui, marica, yo no tomé nada. O sea, no te lo juro que no tomé ni una sola gota de alcohol. Uy, me sucedieron tantas cosas random. O sea, de verdad, personas, lo que me dijeron, lo que me contaron, de lo que me enteré, todo, marica. Y yo así como, ey, ey, ey. O sea, yo nada más venía a enfiestarme a ustedes porque me bombardean así. ¡Muerte! De las fiestas que menos esperas, es de las que mejor salgo. Cuando ustedes no le tienen fe a una fiesta, marica, es donde pasan cosas increíbles, pero yo no me enfiesté. Solo ayer fue como un wow de todo. Pero el que te voy a contar, te vas a morir. Me encantó. Apaga ese fuego, Tilín. ¿Cómo es eso? Es que tengo un moderador que es un amigo mío, que todo el tiempo me dicen Tilín. Como, ah, sí, Tilín. Ok. ¿Con quién saliste ayer? Ayer salí con Amaranta, una amiga de Amaranta, Steven. Y me encontré con un amigo en... Me encontré con un amigo en la oreja. ¿Fueron con el Steven? Sí. Ay, amor, me encantó. Qué junte, mi amor. Estábamos entrenando el jueves y llegó... Llegó Steven y yo, tú, ¿qué haces por acá? Llegó al gimnasio, marica, y yo... Sí, sí, sí. Sí, me dijo que se iba a ir directo a entrenar. Y yo, así, no creo. Y pues sí fue cierto. Y sí fue a entrenar. Y yo, eso, me encantaba ver a la gente entrenar, marica. Lol, tú tienes a la Amaranta, a la Nicola, todos entrenando. Y me dije, Nicol, también aguantó la rutina. Yo no podía creerlo. Yo, pobre del que se mude a Santa Fe, se va a entrenar derechito. Sí, la verdad, y esta semana me toca entrenar sola porque, pues, Amaranta tiene visita y, básicamente, el libardo se está tatuando. Y, pues, como se tatuó, no puede entrenar por el sudor y por el tatuaje. Ay, es cierto. Lol, yo nunca que me he tatuado, he seguido las indicaciones. Soy pésima. No, marica, es que, pues, que, mira, de hecho, ahorita, ay, yo sí te conté que me tatué en el evento de Benefit. Yes, yes. Mira, no se ve ni mierda. Entonces, libardo va a tener que venir a una segunda sesión, entonces voy a venir a tapármelo o voy a venir a hacerme algo. Y si te lo remarcas. Vas a un corazón, reto. Ey, tú, tú, tú. ¿Quién te hizo tanto daño? Ay, ¿quién me hizo tanto daño? Ya lo dije el jueves. No hay. Tenemos que hablar. Ey, marica, te perdiste de mi súper increíble obra de arte. El jueves estábamos tomando vino y estábamos pintando. No recordemos eso, por favor, sí, ya, no recordemos eso. El jueves estábamos tomando vino y nos pusimos a pintar cuadros con Nicole. ¿Te acuerdas que a Nicole le gusta pintar cuadros? Sí. Y pinté el cómo me sentía. Adivina, adivina qué pinté. Un corazón roto. Era parte de la obra de arte. Una mujer triste. No, gente, pónganle a Nacha, a la gente que estuvo en el envío, pónganle a Nacha qué fue lo que pinté yo. El emoji, está muy fácil, pónganselo. Acuérdense que si ustedes comentan acá en mi live, no, Nacha no lo va a poder ver. Tienen que ir al live de Nacha a comentarle. Un payaso. Sí. Marica, pinté un payasito. ¿Así te sientes? Así que es bueno. Ay, no. Sí, dime si no. En veces es mejor reservar comentarios. Sí, sí, soy. No puedo, Nacha, estoy demasiado a la defensiva. Nicole no estaría feliz con eso. No, es que ya me llegaron. Me acaban de llegar dos mensajes de WhatsApp de Nicole y yo, puta madre, ¿qué estoy diciendo? Mejor me callo. Me encantó, me encantó. La Nicole ahí siempre pendiente. Ay, Marica, Nicole se veía también hoy tan bellas. O sea, todas se veían bellísimas, de verdad. Amé. Sí. Bueno, se veían princesitas. Sí, literal. Yo amé mucho. Hoy fue un día muy, muy cool. La verdad, sí. Solo que estoy muy cansada, pero, pues. Una es por otra, ¿no? Y yo, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. El momento en el que me mandaste ese audio fue tan épico. Si yo les contara, amigos, en el momento en el que la madre me mandó un audio cantando esa canción, yo estaba muy triste y ella me alegró con eso. Hola, ¿cómo estás? Jackie va a ser la host. Me va a salir un pulmón en cualquier momento. Y yo, ¿para dónde vamos tan peinadas? No, esperen, esperen. Esperen, esperen. Miren, miren. Así se ve por delante. Ok. Ahí. Ahí. Y yo, mucha princesa esta mañana, se acabó la princesa ya. Me dijo Nicole. Cuando Nicole me ve arreglándome y ella se queda en la casa y yo voy a salir. ¿Saben qué me dice la piruja? Ya se va a poner. Obviamente me lo dicen, pero. Me pensé como niña buena. Es bien bonita. Yo soy como una vagabunda. O sea, pero ¿por qué? Porque no tengo ganas de ocupar tacones, entonces me voy a ir en jeans y en tenis y dije, ok. Ya hay un hoodie. ¿Y ya? Marica, si vieras el fucking hijueputa tatuaje de Libardo, Nicole. ¿Estás tatuando todavía? Sí, marica, pero está guau. Bueno, amigas, yo las dejo para ir a comer con mi padre. Besito. Saludame a tu papá. Bye, lesen. Gracias.